Yolanda Andrade ha causado sorpresa porque empezó a publicar varios recuerdos al lado de Verónica Castro. Pero no se sabe si fue por decisión propia, quería revivir este asunto o alguien intentó hackearla. Vamos a ver esta situación. Verdaderamente estamos muy, muy, muy divertidos. ¿Qué te das? ¿Qué regaló? ¡Sí! Sí me regaló, pero muy abusado, porque tiene que ser un close-up. Y ahí fíjate que esto ya está haciendo remembranzas y luego ponen algo así, como que le hackearon la cuenta a Yolanda. Entonces ya no supimos si ella lo subió, lo subió alguien más, si la cuenta está hackeada o qué es lo que está pasando precisamente. Porque estaría muy raro que ahora Yolanda estuviera subiendo esto otra vez cuando ya ese tema ya pasó. Oye, pero a ver, vamos a preguntar a Yolanda Andrade, pero nunca contesta, contesta cuando se le da la gana y cuando le conviene. Ah, pues hay que preguntarle. Sí, yo le voy a preguntar también porque podría ser que le hackearon por los mensajes y la foto que estamos viendo. Pero, digo, además, solo por lo que ella llegó a decir. Pero cuando te hackean te suben de todo, no nada más seleccionan de una persona. Es justo lo que iba a decir, o sea, sabemos de la polémica porque Yolanda decidió contar su verdad. Pero no, tampoco son imágenes feas, tampoco son momentos que digas, híjole, Yolanda, así está cañón lo que están subiendo a ti, ¿no? Pero ya ves que dice, si usted ha sido el que entró, avise o cambie de contraseña. Entonces también subieron ese pantallazo y no se sabe con qué objeto o qué habrá sucedido. Ahora, ¿ella puso que le estaban intentando hackear? No, subió esa foto alguien, pero no sabemos si fue Yolanda o qué es lo que está pasando. El señor Gustavo Adolfo le pregunte. Le estoy preguntando, hola, ¿te hackearon, amiga? A ver si... A la que sí le hackearon el teléfono, que de hecho subió un pantallazo para decir que no hiciéramos caso si alguien, pues de pronto te contactaba para pedir dinero. Edulce, la cantante Edulce, le hackearon el teléfono. Uy, ya le presté. Tengan mucho cuidado, de verdad, porque ahora mandan... El otro día me llegó un mensaje de estas fotos de Juan Gabriel, las últimas de él, solo para ti. Y yo dije, ay, no voy a bloquear esta cuenta porque esas... Hiciste bien. O sea, cuando te mandan fotos... Son anzuelos. Si son de teléfonos que no conocen, no le piquen nada porque lo quieren hackear. Oye, pero creo que eres tú, confírmame. Está muy comprometedor. Mejor no la abro. Ah, claro. Sí, es para que piques el anzuelo. Así le acaba de pasar a Sherlyn, que le pusieron, tengo unas fotos muy comprometedoras de ti. Si no, este, te pones en contacto, te voy a, las voy a publicar. Fíjate, como soy tu fan, te escuché en la radio cuando está esa nota. Sí, entonces imagínate, pues hay que tener precaución. O si te citan en un lugar, alguien de un día para otro, oye, vamos a vernos en tal lugar, primero rectifiquen con esa persona porque también así están engañando. Y a quien acaban de jaquear es a Mauricio Castillo, porque me escribieron a las seis de la mañana pidiéndome dinero. Y yo, ay, por favor. Sí, o sea, no más le diste la mitad, ¿no? No, hombre, lo bloqueé ni contesté. Sí, no, hay cosas muy raras, hay que tener cuidado. Oigan, ah, no, yo no voy. Voy yo, Anita Alvarado. Cristian Odal causa gran sorpresa porque aparece en un evento en Argentina con su novia Kazú y no se le ven tatuajes en el rostro. Por supuesto, pues ha saltado de inmediato la duda si recurrió a filtro, a un láser, a maquillaje para, pues, ocultar todos estos tatuajes. Se ve mil veces mejor. Pero la realidad, la realidad es que ya se ha revelado el motivo. Y es que todo, pues, ahora sí que se debe al maquillaje que un experto, pues, hizo y por eso es que, pues, aparece sin los tatuajes. Se ve muy bien. Como dices tú, pues, se ve mejor. Mejor. Ya la gente de inmediato le dijo que, pues, qué bonita carita, ¿verdad? Qué bonita carita. Sí. Y es que hay unos maquillajes espectaculares. Digo, cuando eres joven, sí te dan muchas ganas de tatuarte y demás, pero también hay que ser un poco cauto con esto porque el tatuaje se va a quedar toda la vida. Esto se vuelve obsesión. Es como las cirugías. Empiezas, tú pregúntale a la mayoría de las personas que se han hecho un tatuaje, bueno, uno más y uno más y uno más y luego no pueden parar. Mis hijos, Valeria tiene, Valeria, mi hija, tiene como seis tatuajes, me gusta como ocho. Sí, les va gustando. Ahora sí se pueden quitar, pero duele mucho. Hay ya un tratamiento láser. Es que es muy bueno para quitarlos, es Krasovsky. Ok, le voy a preguntar a... Pero hay que preguntar cómo es el tratamiento, pero creo que sí es largo y doloroso. Y no se quitan al 100, según yo. O sea, sí queda como cierta cicatriz, digamos. No lo sé, pero algo así. Pero se ve bien, la verdad. Sí, claro. Hay una forma muy bonita, muy elegante, muy profesional de quitárselo. Como Lupillo Rivera, un brochazo así encima. No, pero imagínate, Cristian, toda la cara la traería como camuflaje. Tras una muy fuerte guerra de dimes y diretes por pelear para ver a su hijo Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán retoma su trabajo en la pizzería, decide reabrirla. Pero ¿cómo está la relación con los Pinal? Con nuevo menú y polémicas fuera de su vida, Mayela Laguna reabrió su pizzería acompañada de su hijo Apolo, frota de su relación con Luis Enrique Guzmán Pinal. Cerré un mes y medio por los problemas que tenía con Luis Enrique, antes de tener ya bien bien el acuerdo de nuestro hijo. No hay demanda, fue un acuerdo, fue un acuerdo, no, fue un acuerdo ante el juez y ya. De semana a semana y es lo único que puedo decir de ese acuerdo. ¿Y de la manutención el tema de la... No hay ningún acuerdo todavía. Estoy en mi derecho de hacer una denuncia y actuar por lo legal, pero yo no me quiero meter en rollos legales con el papá de mi hijo. ¿Por qué? Porque es el papá de mi hijo, nada más. Y no quiero que mañana esto sea todo más grande ni nada. Aunque durante dos meses no pudo ver a su hijo y Luis Enrique no la apoyó económicamente, Mayela, que además de festejar la reapertura del negocio, celebró su cumpleaños, aseguró estará repentida de todo lo que dijo en contra de Alejandra Guzmán. Pasó el olvido, o sea, fue en un momento de enojo mío porque pues no había visto a mi hijo en dos semanas y de repente vi que ella decía que iba a entrevistas y ta, ta, ta. Y pues claro que me enojé. Me arrepiento de haber ido a... O sea, no sé, pero el chiste es que ya por fin tuve un acuerdo conmigo. Mayela, ¿estás tranquila con este acuerdo? ¿Te gustaría cambiar algunas cláusulas? No lo sé. No, sí estoy tranquila. Por el momento, hasta ahorita sí estoy tranquila. Mayela dijo estar orgulloso de que Apolo tenga una abuela como doña Silvia Pinal, pero recalcó que ya no tiene relación con algún integrante de la familia de su expareja. No, ya no hay ninguna relación. ¿Con nadie de la familia? Con nadie, con las hermanas de Apolo sí las hay, nada más. ¿Contenta de que se diga de que él va a ser heredero de la fortuna de Alejandra? No, se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. O sea, la realidad son otras. Entonces, yo preocupada, sí me preocupa porque luego la gente es muy tonta y me preocupa andar con él en la calle y todo. Yo no tengo coche, yo el coche que tengo lo rento para poder estar con él la semana que tengo, para no andar en taxi ni en pecero con él, porque para sí se me hace peligroso que hagan ese tipo de comentarios. Y para aclarar todo sobre su salud, detalló que debido a su separación de Luis Enrique, lidia con depresión. Se ha hablado mucho de que bajé mucho de peso. Todo el mundo me pregunta, todo el mundo me lo dice. Yo misma no me reconozco al espejo, ni siquiera mi mirada, mi cara, todo es diferente. Y no me da pena decir que estoy deprimida, ¿no? Y que estoy tomando terapia, estoy con ayuda, estoy trabajando, estoy con mi hijo y eso es lo que me hace salir adelante, pero sí sufrí una terrible depresión. Sí estaba medicada tomando pastillas, pero medicada. Ya las dejé, las estoy empezando a dejar poco a poco para mi recuperación. Sí, no, por mi recuperación de la depresión. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Bienvenidos a Trapitos al Sol! Si nos tomaran antes, aquí sacan más trapitos que lo que yo les digo. ¡Bla, bla, bla! Se traen un chisme estas dos muchachitas. ¿Qué tal nuestro chisme, mamá? Ay, se traen un chisme, luego me lo cuentan. Es nuestro chisme. Usted se queda corto con el nuestro chisme. Nos tendrías que matar. Ay, pero en esta ocasión. Sin matarte en esta ocasión, fíjate que van a tener que confesar sobre algo que les haya sucedido en un antro, en una fiesta, en algún... que se haya descontrolado. Sí. ¿Te parece si empiezas? Porque aunque no tomes, yo sé que tienes tus anécdotas. Ok, tengo mis anécdotas. Ok. Ok. Tiene que ser todo un antro. Va a salvar. Es una historia muy triste, familia. Pásale, damita, pásale. Gracias, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Le voy a hacer su agua loca ahorita. Oye, pues te quiero platicar algo que viví, que no sabes cómo me dolió. Cuando era joven y bella, en ese entonces, yo tendría como 18 años, tenía un novio. ¿No era ese novio? Resulta que era un hijo de la fregada. Y de repente, ¿qué crees? ¿Qué? Me dijo, mi amor, paso por ti, había un antro que se llamaba el Magic, que estaba hasta el toreo. El Magic siempre. Claro. Claro. Ahí trabajé. Claro, que estaba hasta el toreo. Me dijo, mi amor, paso por ti a las 10 para ir al Magic. Les juro, me acuerdo lo que traía puesto. Una falda dorada larga, un cinturón que se usaban así como anchos. Bien ochentera. Anchos. Bien ochentera. Ochenteríceme. Yo me sentía Brook Shields. Hombreras. Y de repente, 10, 10, hombreras, claro. Tu fleco. 10, 10 y media, 11, 11 y media, 12. No llegaba. El hijo de la fregada nunca llegó por mí. No me di. Y al día siguiente le marco, porque aparte ni siquiera me marcó y le marco. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasaste por mí? ¿Y qué creen que me dijo? ¿Cómo es posible que seas tan desconsiderada? Fui a una comida, me quedé dormido, abrí los ojos y estaba en el mayo. ¿Qué quieres que haga? Ah, qué carajo. Y nunca pasó por mí. Es una historia muy triste. ¿Y lo tronó? ¿Lo tronó usted? Qué mala onda. ¿Y qué creen? ¿Qué? Lo perdoné. Ah, eso te pasa muy seguido. Eso te pasa muy seguido. ¿Qué fue? La historia de vida de Juan. Que la dejaron plantada o que lo perdonara. Pues sí pasa, ¿no? A ver, Juan, tú cuéntanos alguna anécdota ahí en el barrio. ¿De qué veras? 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 Ah, tú puedes contar varias. ¿De qué veras estamos hablando? Hasta su vida, Juan. ¿De todas las anécdotas? Mira, yo tenía una vida íntima muy reservada hasta que los conocí a ustedes. Ahora, no nos echas la culpa. No nos echas la culpa. Ahorita le sirvo un pistufo. Ahorita le hago un pistufo. Mi mano, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Mi nolo. Barmanolo, barmanolo. ¿Cómo que mi manolo? ¿Qué pasa? Mi bannolo. Mi bannolo. Mi bannolo. Bueno, resulta que en el mismo antro... Usted fue el que la dejó plantada, ¿no? Yo iba con el... No, estábamos... Hay un antro también cuando llegué aquí a México que se llamaba... ¿Cómo se llama el que está ahí en Insurgentes? Medusa. Ah, Medusa, claro. Entonces fuimos al Medusa, ya empezamos copa, 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 copa. Y este bar, en ese momento todavía estaba la plataforma esta que subía y bajaba. Era un... Sí, se le va, pero toda la gente bailando arriba. Con todo lo que estábamos... Echándole al trago. Entonces, dando la vuelta, baile, 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 baile. Doy una vuelta, la iza, y que le pego a la chava que venía conmigo. ¡No! ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! ¿Cómo era la vuelta? ¿Cómo fue la vuelta? ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! ¡Qué baronil! Y que se cae y terminamos todos en el hospital. Sí, se rompió el brazo. ¡No! Sí, sí, sí. ¡Ay, esa sí fue trágica! Como dos métodos. Sí, la cancelaron luego. Ya tenés que bailar. Lo que fue fue la vuelta. Eso sí se cojó. La vuelta fue lo que... A ver, otra vuelta. Es una historia más alegre. Vamos a acabar desprimidos. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué baronil! ¿Qué pasa el siguiente? Es que... Oye, pero... Acuérdense que terminan en tragedias. Generalmente terminan en tragedias. ¿La borranjera? Sí, sí, sí. Fácil, damita. No sé si es que se muere. No sé si es que se muere. Vamos a hacer París de noche. A ver. Échame un minuto. Para contarte bien. A ver, cuéntenos. No, no, no. Mira, fue reciente. Tampoco fue hace mucho. En Valle de Bravo fuimos cenar. Una cena familiar muy bonita. Se nos pasó el vinito, ¿no? Bueno, con la familia. Y en un momento ya regresamos al hotel y mi hermana... El vino. Aquí está, aquí está. Con su familia. Es exótico. En un momento regresamos al hotel ya con, ¿no? La familia con nuestras copitas. Más bien mi hermana y yo. La verdad. Mi hermana, Ale y yo. Y de pronto veo que me jala, me jala, me jala. Le digo, bueno, me voy al cuarto. Y me mete a una fiesta, a una boda. No. Me coladas. Yo ya le había dicho a mi novio, ya voy a dormirme. Él no estaba en México, etcétera. Y de pronto yo le doy... No me acuerdo muy bien, compañero. Pero lo que me acuerdo es que le doy mi teléfono a una chava que estaba ahí bailando y le di la clave del teléfono. No. Y lo que hizo fue empezar a hacer historias. Historias, historias. Y la subía, y la subía, y la subía. Y hay una historia donde estoy bailando con el papá de la novia. Pero según yo, en mi... Según yo, muy sensual. No. Y ella empezó a tomar historia y mi novio, obviamente, viendo la... ¿Así de no que estaba durmiendo? ¿Qué estás haciendo? Pero aparte cuando... ¿Crees que estás haciendo esos bailes sexy lindos? Pero estás haciendo que es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Usted echése el baile. Así como Lizelle está haciendo... Ven, ven, hermana. Able, able, able. ¿Cómo sería? Yo así con el papá. Así, a ver. A ver. Ay, ven, hermana. Horrible. No den sus teléfonos. No saquen teléfonos cuando están tomando. Es lo peor que pueden hacer. Exactamente. Y no den la clave. Y no den clave. Adiós. Por eso. Por eso. Al final, a mí me perdonaron. Me perdonó Monamur. Me perdonó. Como siempre. Te amo. Como siempre. Te amo. Como siempre. Siempre. La bailadora. La última peda que pasé contigo. La última peda que pasé contigo. Ay, pues, les cuento, pues. Qué sucedió. Y de verdad, después de esa, nunca más ninguna otra. Ah, sí, ¿sabes? Fue al sur de la ciudad. Sí. Con mi mejor amigo, con Danny Boy. Ajá. Y su amigo, que también era amigo mío, pero más amigo de él, había sacado de la agencia la Nueva Meche. La Nueva Meche, un carro carísimo, ¿no? De París. Y entonces ahí adentro del antro, pues, que si te ofrecen tu whisky, que si tu vodka, que si tu tequila, que si tu mezcal, que si tu champaña, que si tu Jagger, que si y todo, y yo todo. A todos sí. Yo a todos sí. ¿Por qué no? Yo dije que sí. Yo dije, ahorita vengo, voy al baño. Y entonces, pero yo estaba consciente. La verdad, yo estaba consciente. Y llegué al baño, y entonces me volteé. Afuera. Me volteé. Y todavía salí del baño y me seguía volteando. No, pero muy mal, todo muy mal. El exorcista. Tal cual. Y todavía llegamos al coche recién sacado de la agencia, que olía nuevo. No. Ah, pues como el exorcista. Y dejó doler de nuevo. Como Kill Bill. Y luego a que olía. No, deja tú a que olía. Yo sentía que me moría. Pero nunca más. Esa fue la última. Llévese ese trago. Para que se acuerda, ahorita se lo toma ya. Ya, ya. ¿Saben qué? Aquí están arreglándole esta imagen. Esa es. 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 Venga, venga. ¿Qué pasó? Bienvenido. ¿Qué le voy a hacer rir? Ya anda tirando aquí todo. Ya anda tirando aquí todo. Mira, te voy a contar una historia que la he contado varias veces, pero es muy bonita, la verdad. Porque resulta que fui a construcción de moda a los antros en el centro de la Ciudad de México. Que estaban de súper. Llegué a uno con una amiga a la que yo pretendía de alguna manera, pero como que no quería conmigo esa amiga. No quería la cosa. No, no quería nada más. Fue conmigo y tal. Y de repente estamos bailando y le dije a mi amiga, oye, mira esta chava que está ahí sentada. Está guapísima, me parece preciosa y tal. Me dijo, ah, pues si quieres vas, inténtalo con ella, porque pues conmigo no vas a poder. Y le dije, no, 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 pero le dije, bueno, ahora le va, pues somos tú y yo, somos amigos. Y entonces me fui a platicar con la chava, que me gustó mucho, y le estoy platicando y no sé qué, no me quería dar su número. Me dijo, tú vienes con otra, le dije, te lo prometo que no, dame tu número. Me dio su número en una servilleta, se me estaba mojando la servilleta, y entonces ya lo apunté en mi mano y ya se me fue. Me dio la tinta negra. Al otro día le hablé, salí con ella. ¿Y luego? Me casé con ella. Y luego dos hijos. Y luego dos hijos. ¡Ah! 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 Por eso lo cuentan seguido. Oye, está muy linda tu historia. Con final feliz. Oye, rapidísimo, fíjate, rápido, de lo que te pasó a ti, yo a Juanich Solera, mi compadre, una vez también le vomité su coche nuevo, su Mercedes. No. Es que voy a decir ahorita que le costó como 30 mil pesos. Todavía me acuerdo, me debe la limpiada. Me debe la limpieza. ¡Ay, Dios! Pues estas fueron las historias de antro, de baro, de fiesta, en trapitos al sol. Tú te salvaste al contar, ¿eh? Es que no te cuento mi problemita. Bienvenidos. Estoy explicando la noticia. Qué gusto verte por acá. Qué gusto vernos. Felices. Muy felices. Qué bonitas historias, ¿eh? Qué historias. Muchas otras más, ¿verdad? Muchas otras, pero nos están arruinando la imagen. Sí, sí, sí. Ya se arruinó desde hace tiempo. ¿Ah, sí? Ya me quedo tranquilo. Oye, ¿qué tenemos de información? La sonrisa de jueves. Ya es jueves y huele a viernes, ¿verdad? Ah. Pues, sí. Se acerca el fin de semana. Sí. Bueno, no. Se acerca el fin de semana. ¿Cómo no? Desde el lunes, oye. Desde el lunes. Vamos al tema de la información. Cuando van por las calles, han observado al transporte público, los microbuses. ¿En qué condiciones se encuentra? Tremendo. Sí, sí. La verdad es un tema... De pena ajena. Gran parte de... Y es todo un tema, ¿no? Este... Porque, bueno, pues, es el transporte público y todo lo que representa, todo lo que conlleva el transporte público es más que simplemente una unidad en mal estado. Mucho más que eso. La cantidad de personas que trasladan todos los días. Sí, claro, claro. ¿Pero si te tienes cuenta que lo público es lo más maltratado en estos gobiernos? Sí. O sea, no estoy hablando de uno en particular. No estoy hablando de todos en general, porque tanto hospitales públicos son de vergüenza. No hay transporte público ni de qué hablar. ¿Usted qué? Es una responsabilidad compartida. Por una parte, la población que no lo cuida y también, posiblemente, falta de mantenimiento. ¿Pero en qué condiciones se encuentra el transporte público? Si les parece, vemos la nota y lo comentamos. Por favor, por favor. Vamos a ver. Uno de los acuerdos para la autorización del aumento en la tarifa del transporte público fue mejorar las condiciones generales de las unidades. Actualmente, muchos microbuses que circulan por las calles de la Ciudad de México se encuentran en condiciones deplorables y sin placas. Imagen Noticias realizó un recorrido en Calzada Ermita Iztapalapa. El recorrido comenzó a partir de Avenida Tláhuac y concluyó en la Calzada Ignacio Zaragoza. Fueron más de 20 kilómetros los recorridos donde se documentó microbuses de transporte público de la ruta 14 y 37 en malas condiciones. Los propietarios siguen sin cumplir con el acuerdo del mejoramiento general, para lo que se otorgó el aumento de la tarifa el pasado 15 de junio. Estas medidas de servicio tienen cuatro rubros principales. Seguridad, calidad del servicio, mantenimiento y capacitación. Las condiciones generales de las unidades en su mayoría son las siguientes. No cuentan con placas de circulación, faros rotos, no cuentan con cromática. Los choferes no portan el uniforme, llantas lisas y cristales polarizados. Algunas unidades aún cuentan con un ayudante conocido como Gritón, el mismo que cuelga del barandal y puerta delantera. Esto está prohibido. Luego del aumento en la tarifa para usuarios de transporte público concesionado, la Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa, realizaron diferentes operativos para sacar de circulación a las unidades y choferes que no cumplen con los requisitos. Actualmente, estos operativos no son vistos en las calles. Esto lo aprovechan los operadores y concesionados de transporte público en las calles de la Ciudad de México, circulando con unidades chatarra que ponen en riesgo a los usuarios. Para Imagen, es frenar huelles. En estas condiciones se encuentra el transporte público y tenemos información de última hora. Una de las rutas que mencionamos en esta nota es la ruta 14 que corre al oriente de la Ciudad de México. A esta hora arrolló a una persona, a una mujer de la tercera edad. Esta mujer murió. Eso se está registrando en este momento en Eje 2 Oriente Calzada La Viga, al cruce con Circuito Interior Río Churubusco. Mira, es inseguridad, es contaminación, es un riesgo para, no solo para ellos y los pasajeros, sino para todos los que pasamos por ahí. No solo para el usuario, por supuesto. Claro. Es una serie de eventos desafortunados que cómo se resuelve. Porque está el asunto, a ver, de estos conductores. Sí. Y que vean el incremento. Sí, un peso. Un peso. ¿Qué tanto puedes vivir y ofrecer un servicio digno con eso? Con un aumento de un peso. Sí. Las condiciones son deplorables, las unidades, pero también habla mucho de que los propietarios, los concesionados, no han dado mantenimiento durante todo este tiempo. Todo lo que ganan, a la bolsa, se van a separar el porcentaje. Exactamente. Para mantener. Ahorrar. Como todo. En nuestras casas, vas siempre separando porque sabes que luego va a tocar pintar, va a tocar reparar cosas, y siempre vas teniendo como tu guardadito. Ellos se lo clavan y nunca, ni cambian el foco, ni cambian el freno. Es una locura, creo yo. Es importante. La cultura del ahorro que en México, desafortunadamente, la mayoría no lo tenemos. Hay que poner muchísima atención en esto porque sí es una tragedia. Oye, Efren, a nombre de, ya lo hicimos, pero a nombre de todo el equipo de Sale el Sol, te queremos felicitar por tu reconocimiento. Muchas gracias. Más que merecido, Efren. Muchas gracias. Platícanos. Bueno, vamos a recordar estos momentos. Y ahorita nos platicas un poquito. Por favor. Vamos a vivirlo otra vez. A ver, venga, Efren. Vamos a ver esto. Los papitos siguen al lugar. No lleguen brancos. No lleguen brancos. No lleguen brancos. No lleguen brancos. Las ambulancias son los detenidos. Se escuchan de fondo precisamente las detonaciones, los disparos de armas de fuego, un arma posiblemente larga. Estamos prácticamente moviéndonos con el personal de la Guardia Nacional. La Casa Taraga, por favor. La Casa Taraga, ahí está adentro. Nos tenemos rodeados, pero no le van. Hay un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolando la zona. Nada más, de repente vimos los balazos y gente allá, ¿de qué lado? Se quedaron aquí en su vehículo. Vemos que están tirados al interior de su vehículo ustedes. Ya no pudimos movernos. ¿Están bien? Sí, todo bien. Un compañero de nosotros está herido de gravedad. Fue de los compañeros que valientemente se enfrentaron a estos delincuentes que, en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos. Estos compañeros repelieron la agresión. La verdad, te jugaste la vida. Verlo, escucharlo nuevamente, es volverlo a vivir. Qué miedo, ¿no? Son de esos momentos que tenemos como reporteros, como periodistas, la oportunidad de estar en el lugar. Y tienes dos opciones, acercarte, vivirlo y poderlo transmitir con el único objetivo de mantener a la población informada o retirarte y que quede en el olvido. Creo que aquí tomamos la mejor decisión. Fuimos testigos de un excelente operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el titular, por Omar García Harfus. Buenos resultados en este operativo y en parte de lo que están cabezando. ¿Qué premio fue el nombre del premio que recibiste? El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia nos otorgó un premio. Estamos muy agradecidos. Gracias a Salvador Guerrero Chiprés y gracias a todas las personas que todos los días nos apoyan. Muchas felicidades. Gracias a ti. Actuaste como no actúa todo ser humano, porque el instinto del ser humano ante el peligro es huir justamente en la dirección contraria. Tú enfrentaste y te quedaste ahí en contra del sentido común. Y lo nuestro es informar. Vamos a Alerta México. Se solicita su apoyo. Se solicita su apoyo. Gracias. Pero qué importante cobertura y qué orgullo trabajar contigo. Muchas gracias. Se solicita su apoyo para localizar a Michelle Vanessa Hernández Méndez, hurtado de 18 años de edad. Fue vista por última vez el 19 de agosto de este año en el municipio de Tecama, en el Estado de México. Si la han visto, tienen informes, por favor, ayúdenos de verdad, ayúdenos a encontrarla. Aquí lanzamos varias alertas y ya encontramos a varias personas. Nuevamente solicitamos de su apoyo porque juntos podemos encontrarla. Y lo más importante, juntos, todos unidos, podemos darle un rostro diferente a nuestro país. Hacemos darle la diferencia. ¿Y cuándo va a ser la celebración del premio? ¿No va a haber una paella o algo? Ya nos ponemos de acuerdo para las historias. Por favor. Felicidades. Enhorabuena. Paulini. Pon atención, Poncho, y ustedes pongan atención en casa porque qué tal cuando jugamos fútbol o cuando usamos tacones todo lo que nos pasa en la rodilla. Pero bueno, hay muchísimos mitos y realidades alrededor de ella. Por eso esta mañana estamos con el doctor Alejandro Pérez Ángeles. Él es especialista en rehabilitación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que vamos a platicar de la rodilla. Y ahí me voy con el primer mito o realidad. Ahí le vao. ¿Mito o realidad que la rodilla es la articulación más grande y delicada del cuerpo? Realidad. Realidad. La rodilla es una pieza muy importante porque no solamente te da movimiento, sino que también carga. Y la cantidad de espacio que tiene movimiento es muy grande. Por lo tanto, necesita de componentes muy importantes como son huesos, ligamentos y sobre todo superficies de soporte como es el menisco. Un estuche de monería. Así lo es. Mito o realidad que es normal que las rodillas truenen al hacer algunos movimientos. Bueno, ahí llegamos a una edad en la que ya nos truenan. Realidad que suenen porque es natural cuando tú mueves algo que al tener movimiento se pueda producir una alteración en la forma en la que trabaja y por lo tanto se puedan producir ruidos. El problema que hay es que ese ruido sea frecuente y que se acompañe también de dolor, lo cual tienes que verlo como un signo de alarma para acudir al médico. Ah, qué importante que nos diga eso. Así que hay que acudir al médico. Mito o realidad que las fracturas y dislocaciones son las lesiones de rodilla más comunes y frecuentes. Mito, porque la realidad es que tenemos muchas personas que en este momento están caminando, inclusive aquí mismo en el foro, usted que está en su casa también está caminando y posiblemente la forma en la que está moviéndose la rodilla no es la forma más adecuada y por lo tanto ya se está lastimando. La lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión muy grave que también es igual de grave que una fractura, que otras luxaciones. Sí, esa es complicada, ¿verdad? Así lo es. Mito o realidad que cruzar las piernas al sentarnos perjudica las rodillas. Mito. ¿Por qué? Porque aquí hay que tomar en cuenta cuánto tiempo te quedas cruzando la pierna y también las condiciones de la persona. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque desafortunadamente no es el que tú estés cruzando la pierna, sino cuánto tiempo te quedas con ella o si tienes problemas ligamentarios que te pueden llevar a que te produzca un problema mayor. Claro. Esta doc parece que la mandé a escribir yo, ahí le va. Mito o realidad que los zapatos planos o con tacón muy alto lesionen las rodillas, o muy plano o muy alto. Realidad. Ay, no me diga. Nuestro cuerpo está hecho para que estemos descalzos. Las modificaciones que hemos tenido a partir de los años en donde hemos expuesto a nuestro cuerpo a estar en superficies planas o con aumento por el tacón ocasionan cambios en la forma en la que trabaja la rodilla y la presión que se genera. Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú usas tacón, la presión que va hacia la parte anterior de la rodilla es mayor y por lo tanto la fricción a nivel de la rótula puede incrementar. Y si tú ya tienes un problema genético a nivel de que en México somos un país que tenemos muchas alteraciones en la forma de la rótula, vas a acelerar el proceso de desgaste. Oiga, Doc, ¿pero no es lo mismo estar descalzo que con zapato plano? No, no es lo mismo porque el zapato plano muchas veces disminuye la función de amortiguar y transformador de energía del pie. Entonces el primer amortiguador de nuestro cuerpo y transformador de energía es el pie para ayudar a la función de la rodilla, porque el pie es un resorte que ayuda a que el movimiento de la rodilla sea más natural y exista menos esfuerzo y por lo tanto lo puedes hacer mejor. ¿Qué importa. ¿Mito en realidad que el sobrepeso desgasta más rápido las rodillas? Realidad, porque la obesidad está acompañada de muchos otros problemas, como hipertensión, diabetes, alteraciones vasculares. Claro. Ahora, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas en un coche solo, ¿cuánto consume de gasolina tu auto? Pero si ese coche van seis personas, ¿cuánto más va a consumir? Claro. Entonces el esfuerzo es mayor. Por lo tanto, por lógica, la medicina es lógica. Entendamos lo que sí nos afecta. Ahí le va otra, doctor. ¿Mito o realidad que los meñiscos dejan de funcionar a cierta edad? Justo lo platicábamos ahorita fuera del aire. Mito. Mito. Porque hay que tomar en cuenta las condiciones que tiene cada persona. El menisco es como un plato que tiene varias partes, una parte que tiene más circulación, una menor y una parte que no tiene nada porque es a donde más carga. Entonces, de acuerdo a como lo uses, la actividad que realices vas a ayudar a que te dure más o que te dure menos. Ya. ¿Mito o realidad que el dolor detrás de las rodillas podría ser siática? Podemos llamarle realidad, aunque no es la única patología que nos puede generar dolor atrás de la rodilla. Ya. Ojo, si te está doliendo, acude al médico para que el médico te dé una orientación de lo que puede estar sucediendo en ti. Perfecto, dos. Muchísimas gracias. Regresen más seguido, ¿no? Eso es muy claro. Por favor. Gracias, dos. Ahora es momento de conocer a la Sonora Fórmula 2, una agrupación. Una agrupación que Sajid seguramente ahorita nos va a presentar. Está buscando la oportunidad de presentarse en este escenario. El gran escenario de Sal el Sol. Y vamos a conocerlo. Nosotros somos la Sonora Fórmula 2 y queremos estar en el foro de Sal el Sol porque hacemos música desde el corazón. A ver, tomar distancia. Uno. Dos. Tres. Ya, mejor súbanse así como puedan. Échale. Sara, sí, vámonos. Oye, tú pagas mi pasaje, ¿no? Yo pago, yo pago. Eso es todo. Oigan, qué buen transporte, ¿no? Así para tomar el fresco. Sí, porque uno suda y así el aire se pega. ¿De dónde? De todos lados. Oigan, a ver, cuéntenme, ¿desde cuándo la música es parte de su vida? Llevamos alrededor de 15 años y como en el proyecto de Sonora Formulados llevamos tres años. Le pusimos Formulados porque es una abreviación entre F2 por el nombre de mi tío, en honor a mi tío Felipe López López F2. ¿Y tú desde cuándo tocas el bajo? Desde que tenía 15 años de edad. Soy Evoaristo Andrés Velázquez Miranda, tecladista. Qué bueno que tengo a ti, mira, aquí para agarrarte como debe de ser. Desde los 11 soy percusionista. La mujer de mi vida, a ver, ¿a quién le compusiste esa bella canción? Me surgió, no fue especialmente por una persona. Nosotros somos la Sonora Formulados para El Sal, El Sol con La Mujer de mi Vida. Eres la mujer que yo más quiero, eres la mujer que tanto anhelo y le pido a Dios que conserve nuestro amor para siempre, que yo siempre cantaré al amor de mi vida. Para mí la música es un sentimiento, es el sabor que mueve al mundo, por eso queremos estar en televisión. Pero qué bonito que la música sirva para dedicar canciones, para inspirarte. Claro que sí, pues la música llena el alma de cualquier persona. ¿Y luego tú por qué no fuiste a la secundaria, te fuiste de pinta? No, pues la prioridad aquí es la Sonora. ¿Y tú la trompeta? Sí, yo soy trompetista. Es una carrera también muy bonita para nosotros como músicos y al ser trompetistas de esta agrupación. ¿Tú desde cuándo formas parte de Formulados? Soy el último que llegó, tengo como dos años con ellos. Ahí viene el alma. Esas son las inclemencias a las que se enfrentan los músicos, ¿ya ves? Sí, pero es bonito, es bonito. Es la versión de Dios. A ver qué se siente ir disfrutando del paisaje y de la lluvia. Muy padre, la verdad. Sí, padrísimo. No llevas puerco. Pues échalala. En la playa. ¿A quién se le ocurrió grabar aquí en la camioneta? ¿De quién fue la idea? La otra noche te espero con la lluvia dos horas. Estás mojado. Bueno, pues nosotros regresamos al foro de Sala del Sol y ya saben, ellos son Fórmula 2. Ya sabemos que después de la tormenta... ¡Sala del Sol! Ahora sí, ya saquen los chilaquines. ¡Bien! ¿Es posible renacer curando las heridas del pasado, sobre todo las de nuestro niño interior? Justamente la respuesta la tiene Aida del Río, logoterapeuta. Le queremos dar la bienvenida para saber cómo podemos renacer. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿cómo estás, Jan? Qué gustazo, como siempre. Claro que es posible renacer y les voy a decir por qué. Porque vamos a reparentalizarnos. Esta palabrita puede sonar medio extraña, pero ¿qué quiere decir? A ver, viene de paternidad, ¿no? O sea, yo voy a reparentalizarme porque voy a tratar de vivir una técnica que yo misma voy a hacer y que voy a lograr a través también de procesos terapéuticos donde voy a ir sanando heridas. Heridas de infancia, porque tenemos que tener súper claro, Jan, Mónica, que tuvimos papás que hicieron lo que pudieron a su manera, pero sí hubo estilos de papás. Y hubo heridas que, la verdad, fueron muy amenazantes, heridas que quedaron y dejaron huellas. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan? Vamos a ver algunos tipos de papás. Por ejemplo, Jan, tienes aquí los padres con carencias. Padres con carencias que el resultado... Fueron hijos paternalistas. Esos padres con carencias generalmente lograron que el rol de los hijos sustituyera a tratar de vivir roles que el papá no podía hacer porque no tenía los recursos. Después tuvimos... Y ahora, padres sobreprotectores. Padres sobreprotectores. Que nos da hijos... Que hicimos hijos empalagosos, pero también, ¿saben qué? Hijos muy inseguros, porque toda ayuda innecesaria inhibe el crecimiento. Ok, padres conflictivos. Padres conflictivos. Váyanse identificando. ¿Dan hijos? Hijos asustados que evitan el conflicto. Exacto. Pero también les voy a decir algo. A veces hay en sombra hijos que se convierten, repitiendo patrones, en ser conflictivos. Pero sí es cierto, ¿eh? Sí. El miedo es parte, híjole, fundamental ahí. Es que es justa la emoción que está detrás. Así es. Con los padres ausentes. Padres ausentes, hicimos hijos amigables porque eran como necesito esa necesidad, pero también muy inseguros. Así es. Y luego, Jan. Padres nutritivos. Padres nutritivos. Esos padres que sí tuvieron los recursos, que se prepararon, que estuvieron presentes. Hicimos hijos razonadores, pero también tranquilos. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, vamos a ir viendo que a partir de esas heridas, nosotros podemos reparentalizarnos. ¿Cómo nos vamos a reparentalizar? Miren, obviamente con procesos terapéuticos. Sí va a ser muy importante porque lo primero es que yo tengo que detectar mi herida. ¿Cómo voy a detectar mi herida? Pues de muchas maneras, terapéuticamente. Yo, que soy logoterapeuta, les puedo decir que en la logoterapia nosotros trabajamos el sentido de la vida y el para qué. ¿Para qué me sucedió esto? Pero hay muchas otras técnicas donde yo puedo trabajar y curar a mi niño interior. Aquí yo les traje... Es que sacarlo de alguna manera al consciente, ¿no? Sacarlo al consciente, Moni. Y saber identificar qué es. Exactamente, para poderlo trabajar. Así es. ¿Y cuáles son los beneficios de la reparentalización? Los beneficios de la reparentalización es que voy a ser feliz, voy a ser una persona más sana, me voy a poder relacionar mejor. Y qué bueno que me das pie sobre esto. Porque muchas veces esas heridas me hacen que yo tenga parejas que no son sanas. Voy por la vida, pues como decía Natalia Elbrand, este autor, psicólogo de los seis pilares de la autoestima, es como si el cuerpo no tiene calcio, vivo, sobrevivo, pero no con calidad de vida. Entonces, hoy justamente les quise traer una técnica que vamos a trabajar, que es del análisis transaccional, donde vamos a ver, muchas veces actuamos como padres. Tú te identificas, Moni, en momentos en esta parte donde somos moralistas, donde hablamos de creencias. Sí, efectivamente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ok. Que sería, a ver, aquí lo voy a poner, la imagen del padre. Tenemos, son los tres estados del yo. Entonces, el primero es el padre. Después tengo el adulto. El adulto que es el razonador, es el que generalmente ayuda al padre y al niño a lograr un equilibrio. ¿Sí? Entonces, este es el lógico, es el que va a encontrar las resoluciones. Y el niño, que es el que tiene Jan, no sé si te identificas. Mira, yo no puse nada, las cosas se acomodan. Ay, Dios mío, ¿me conoces o me estás hablando? No, 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 las cosas se acomodan. A ver, el niño, el niño, pues es aquel que va a manejarse a partir de las emociones, a partir de la espontaneidad, que no es malo. Es, también es natural, es cariñoso, es afectivo, pero muchas veces no piensa. Y entonces, es impulsivo. Te vas por los impulsos. Exactamente. No como el padre en esta parte, ¿no? Donde tienes más el razonamiento, probablemente mucho más un objetivo. Sí, pero a veces el padre se pasa. Sí. Sí, porque es órgano rector, entonces todo debe ser rígido, todo ser. Entonces, el que va mediando. Sin embargo, lo ideal es usar padre, adulto y niño. Y la otra persona también va a tener su padre, adulto y niño. Y vamos a ir viendo mezclas de cómo nos vamos manejando. Entonces, esto va a ser muy poderoso para identificar que muchas veces nuestros papás, pues se manejaron más desde el padre. Oye, Aida, perdón. Sí. Y tienes por ahí también una frase muy importante para nosotros. Súper importante, que además yo los invito al auditorio que no dejen, que no olviden que son capaces de aprender a reparentalizarse y ser más libres. Obviamente, eso los va a llevar a sentirse más felices. Gracias, Ed, gracias. Muchas gracias, la verdad. Es que sí es un tema que te deja pensando muchísimo, ¿no? Y sobre todo por la influencia que ejerce en tus hijos y en las... Es como una cadenita que tienes que romper de alguna manera haciendo lo correcto. Y ya nada más para terminar, cuando logramos reparentalizarnos, ¿qué creen? Vamos a lograr, si no perdonar a esos papás que nos hicieron muchísimo daño, sí comprenderlos. Eso. Eso es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Ed. Gracias, continuamos. Ah, yo, yo, me falta Juan, me falta Juan, ¿dónde anda? Oye, vamos a cocinar con Juan Soler. Sí, qué bien, qué rico. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Vamos a hacer un brownie delicioso, goloso, así, espectacular, de esos que son buenisísísimos. Qué rico, ¿no? A ver, tengo por aquí ingredientes muy fáciles de conseguir. Ojo, le llamo de tres chocolates porque tiene tres versiones de chocolate. ¿Qué son? Pues tenemos una crema de chocolate y avellanas, tenemos chispas de chocolate amargo y tenemos trocitos de chocolate de leche. Qué rico. ¡Oh, wow! O sea, está bien, bien chocolatoso. Siempre que vamos a hacer un brownie, vamos a tener mantequilla fundida, huevo, azúcar, harina y nuestros ingredientes ya pesaditos, ¿ok? Eso es muy importante. Está bien. Lo que sigue es horno precalentado a... A 180. Correctísimo. Y ahora... Ahora dime una cosa, sí, bien, bien importante que las medidas sean exactas, ¿verdad? Para los postres, los postres son muy celosos con las medidas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Tú vas a agregar la mantequilla, por favor, aquí, todo en el bowl y tú vas a ayudarme a tronar dos huevitos. ¿Completos o con la pura llena? Completitos. Completitos. Yo lo que voy a hacer es engrasar un molde. Aquí, muy bien. Vamos a explicar de nuevo por qué lo hacemos uno por uno. Es para ver si el huevo está en condiciones y si está pasado, pues podemos tirarlo. Exactamente. Si está pasado, ¿es cuando tiene sangrita o cómo me doy cuenta sé que está pasado? Cuando tiene esos puntitos, muchas veces que el huevo o no huele bien o está como muy seco, muy pegado a la cáscara... Y la yema también tiene un color como muy acuoso, lechoso. O demasiado rojos o demasiado con puntitos, ahí no sirve el huevo. Cuando el huevo no se vea normal, no está normal. No, no lo uses, exactamente. Lo que hicimos fue ponerle mantequilla, un poquitito de azúcar y un poquitito de vainilla. Y aquí vamos a agregar los huevos y los vamos a mezclar. Anda, Juanito. Qué bien, quiero que hagan brazo, exacto. Por eso, miren, sin batidora, sin problema, miren tú, agrégale, por favor, la crema de avellanas aquí. Aquí lo que estamos haciendo es darle toda la humedad al brownie, ¿no? Uf. Es que Juan Soler es herida. No lo puedo querer más, ¿verdad, Juanito? ¿Y si los queremos? Sí, mucho. Sí, se quieren grandes amigos. Harto. Qué delicia. Oigan, yo también los quiero. Ay, ya. También te queremos, Dina, también te queremos. Y sobre todo cuando nos traes estas delicias. Oigan, si por algo no pueden comer ustedes semillas, podríamos sustituir por chocolate amargo para la preparación, en vez de la crema de avellanas, en la misma cantidad, pero fundido. La crema de avellanas lo que le va a dar es este saborcito delicioso también. Hay una marca muy reconocida, que no voy a decir su nombre, pero que... Empieza con N. No, con F. Ah, sí, con R. Con qué rico, con qué rico. Empieza con qué rico. Ay, ya sé. Oigan, pues ya tenemos esta parte. Por aquí, algo bien importante cuando estén haciendo postres en casa es ciernan o cuelen su harina. Esto nos va a ayudar a evitar tener estos como grumitos blancos que de repente cuando ya cortas el panqué, se ve ahí una bolita blanca de harina. ¿La cierno? Si lo ciernes, te va a ayudar a evitar esos grumitos. Fíjense qué bonita consistencia. Paulina lo está haciendo todo a mano, no requirió de una batidora. ¿Qué tal, eh? Soy buena para esto, para que no lo creas. Lo estás haciendo súper, súper, amiga. Oye, aparte es un paquete combo. Cocinas, te divertes con tu familia, vas a comer algo delicioso y aparte no saben el ejercicio que estamos haciendo. Exacto. Oigan, y les voy a dar acá un pincito. Uno controla la calidad de su producto, que es maravilloso. Claro, totalmente. Fíjense acá, tengo una pizquita de sal de mar. La sal de mar le va a dar ese levantón de sabor al brownie. Si ustedes quieren que quede un poquito más chicloso, menos crujiente, en este punto agréguenle un shot de café expreso. ¡Ah, qué rico! Eso les va a dar como una textura más chiclota. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encantó eso. Está padre, ¿verdad? A mí me gusta que quede un poquito más firme, no le voy a poner el café, pero también ese saborcito del café, levanta y realza todas las notas de sabor del chocolate. Oye, y este licor que mucha gente toma después de comer, que sabe también a cafecito, ¿le podríamos poner? ¿Le puedes poner? Licor de café, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa. Cuando le ponemos un licor a algo que se va a ir al horno, obviamente el alcohol se va a evaporar. Entonces nos va a quedar como que el puro saborcito. Pero está rico. Que está bastante bien. ¿Te ayudo? Sí, por favor, gracias, Juan. Aquí hicimos mayor cantidad. Siento que, ¿qué creen? Que el huevito estaba chiquito, entonces le voy a poner uno más. Sí, sí, porque está como muy... Porque lo veo un poco seco. Sí, muy masoso. Exacto. ¿Qué tienen que hacer? No necesitan ponerle ni papel aluminio ni nada. Engrase bien su molde, si no tienen un spray de estos como para desmoldar, pónganle mantequilla un poquito más fría, un poquito de cocoa porque es un brownie o harina y simplemente que quede esta capita gruesa y ya van a llevar esta mezcla al horno por 25 minutos a 180 grados. Bien precalentado el horno, bien precalentado. A 10 minutitos antes siempre. Oye, si le acompañamos con helado de vainilla o así solito. Uy, sí. Y si quieren hacer algo todavía más tremendo... ¿Más order? Ahí les va, o pónganle galleta. Yo voy a probar también un pedacito pequeño. Le llevo todo el pastel. ¡Qué rico! Dios de mi vida. ¡Queremos felicitar a alguien muy especial esta mañana! ¡Sí! Alberto Cervantes es nuestro doctor de cabecera que lo queremos muchísimo. ¿Se acuerdan del nombre de Talina Fernández? ¡Muchas felicidades! Alberto, te mandamos un beso gigante, feliz cumpleaños y desde aquí te celebramos y te festejamos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y continuamos en Sal el Sol. A ver, mucho tiempo nuestros hijos estuvieron tomando clases desde casa. Ahora toca regresar a la escuela y María Amelia Aguilar nos va a dar algunos consejos para que se sientan amados y con más confianza y comenzar una nueva aventura, un nuevo ciclo escolar. María Amelia, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! Gracias, gracias. Aquí feliz de estar con ustedes. A ver, ¿cómo les puede afectar el cambio de tomar clases en casa, hacerlo en la escuela de forma presencial? Empecemos por ahí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados en casa? Las mamás se volvieron maestras. Pobres todos, exactamente. Y aunque ya regresaron a este ciclo escolar presencial y tuvieron que adaptarse, pues evidentemente otra vez este nervio, la separación de los padres, el volver a formar amigos, porque aunque ya hay algunos que ya tenían sus grupitos, siempre el regresar a clase es nervio continuo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta al adolescente? El adolescente, porque vamos a hablar hoy en día de los chavos, de cómo afecta, sobre todo este cambio de secundas. Les afecta a todo, además, porque es a nivel hormonal, pero físico, pero emocional, pero porque sí, porque no, porque quiero y porque sí. Exactamente. El adolescente es una etapa en la que están adoleciendo, están cambiando hormonalmente, les está cambiando todo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que los chavos van a empezar con estas inseguridades, ¿no? Tengo inseguridades de qué me van a aceptar, mis amigos ya no son mis amigos, ya cambié físicamente, me veía mejor antes, ya no me veo igual. Y entonces, tenemos que aprender a observarlos, a observarlos. Yo digo mucho, aprende a escucharlos con los ojos. Y este tip que les puedo dar es importantísimo, porque empezaron la semana pasada a lo mejor en la casa y los veían muy emocionados. Ya tengo muchísimos amigos, soy el mero mero de la clase y ahora me siento otra vez como que me está bajando el rendimiento de que ya no quiero salir. La mejor parte que pueden ustedes es aprender a conocer a sus hijos desde observar sus comportamientos. Y un tip que les puedo pasar, por ejemplo, a algunos de mis pacientes, es que estaban muy emocionados y como que de repente ahora ya quiero volver a estudiar y me están dejando mucha tarea y ya no los veo otra vez contentos. Entonces, involúcrate también desde la parte de la escuela. Y yo sé que es horrible ir a los primeros juntas de la escuela y ¡ay, qué flojera asistir a estos! Pues ni modo, no nos queda de otra. Pero involúcrate también con la parte escolar. ¿Qué te quiere decir la escuela para que tú estés pendiente desde la parte escolar con tus hijos? Claro. La otra es, ayúdalos a hacer un equilibrio con la parte académica y la parte de socializar. Si tú ves que tu hijo ya está muy metido en la, ay, ahora quiero ser el mejor estudiante y como que ya no quiero socializar tanto, es un foco rojo porque los adolescentes están diseñados para socializar con sus amigos. Es bien importante lo que acabas de decir porque sí necesitamos ayudarnos nosotros. A ver, esta parte de socializar se puede ver truncada por el tema con los videojuegos, el apego a las pantallas, ¿no? Como la computadora, el celular, el iPad y demás. Y tenemos que despegarlos de eso porque si su vida es la escuela en la que están teniendo este tipo de inseguridades o problemas y después se pegan a una pantalla, eso es gravísimo para ellos. Pero qué bueno que lo mencionas. Porque cuando un adolescente se siente inseguro en un área, se aferra a la otra. Entonces, es muy importante los cambios de comportamiento que tienen. Si tú vayas a tu hijo constantemente haciendo ciertas cosas y de pronto cambió, es que hay algo extraño que está pasando. Y nosotros como papás creemos que los adolescentes, como ya los vemos más grande, ellos solos pueden resolver las cosas. Pero como tú dices, y dices muy bien, hay que conocer, aprender a conocerlos a ellos porque son de contentillo. O sea, pueden hasta cambiar sus gustos de una hora a otra, ya ni siquiera de un día para otro. De una hora hacia otra. Entonces, a partir de ahí conocer su personalidad y decir, ok, a lo mejor se está pegando más al celular, al internet, porque a lo mejor ahí está descubriendo sus habilidades, está descubriendo otras cosas. Acuérdate que el adolescente termina de formar su personalidad hasta que tiene 18 años. Entonces, va a estar probando ciertas cosas para ver si a él lo que le gusta, digamos, lo que le choca, le checa. Claro. Entonces, el cambio de amigos también es como ir probando un poquito de aquí, para acá, para irse identificando con quién es él. Pero si tú lo aprendes a observar, a escuchar, sobre todo eso, porque los papás luego nos da por no quererlo escuchar. No, es así. Y ¿sabes qué? No te hago caso. Dale tiempo para debatir contigo. Escucha sus emociones y valídalas. Si él está enojado, valida su enojo y escucha. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te está pasando? Claro. Que ahora no te está gustando esto. Entonces, otro tip que les puedo dar también es nutrición y dormir. Ellos necesitan estos tiempos, porque mucha tarea, y ahora hasta las 2 de la mañana haciendo tarea. ¿Por qué? Claro. ¿Qué está pasando? Las escuelas a mí, perdón, me choca que les dejen tanta tarea y que no les den permiso de descansar. Ellos también necesitan comer y descansar. No, y pareciera que los quieren mantener con una angustia permanente, caray. Por eso están todo el tiempo estresados. Todo el tiempo estresados. Y la otra que les doy, y por último, es no sean papás guardaespaldas, helicópteros y abre caminos. ¿Qué significa esto? Ustedes también tienen vida propia. Claro, claro. Ellos tienen espacios para ser ellos y descubrirse. No estén todo el tiempo atrás de sus hijos viendo qué hacen. Enviva la independencia de los niños. No estén todo el tiempo sobre sus hijos y no les quieran resolver absolutamente todo. Esos son los tips que les puedo dar. Muchas gracias. Qué interesante estuvo y qué bonito color de tu vestido. Muchas gracias. Venimos, venimos. Seguimos aquí en Salenso. Gracias. Gracias a ustedes. Dicen que el magnesio es algo así como el oro blanco de la nutrición y que todos deberíamos incluirlo en nuestra dieta. ¿Será cierto? Para contestar esa pregunta nos acompaña nuestro neurocirujano de cabecera, el doctor Paul Peterson. Muy bienvenido, Paul. ¿Cómo está? Qué gusto verte. Qué gusto que estés hoy. El magnesio. Me encanta el tema porque hay tantos mitos y realidades acerca. ¿Qué es el magnesio y dónde lo encontramos? ¿Qué es exactamente? Bueno, el magnesio, podríamos hablar de él días enteros, ¿no? Por la química, lo que es. Pero médicamente es algo muy, muy, muy importante el magnesio. Y por cierto, tú estás de verde. ¿Qué tal, eh? Que representas los alimentos verdes que son magnesio. El magnesio ya se ha probado, por ejemplo, en los pacientes que tienen migraña. El 60, 70% de los pacientes tienen bajo el magnesio. A la hora de que uno les da el magnesio, se les va la migraña, ¿no? ¿Y cómo absorberlo naturalmente el magnesio o el cuerpo lo genera? El cuerpo lo obtiene de las plantas. Lo procesa con los alimentos. Así es, sí, es procesado. No se tiene que hervir, tiene que ser crudo. Como aquí pusieron el aguacate. La selga. La selga. Entonces, las semillas también deben de ser crudas. Tampoco deben de estar hervidas. Sí, claro. Y hay una cosa también importante, y no nada más hablar de magnesio, sino del calcio. Claro. Es que hay el ajonjolí también, pero el secreto es de que se tiene que moler. Ah, ¿por qué? El ajonjolí molido. El ajonjolí molido también. Hay otras semillitas que pasan de caniquita. Las chías. Exactamente. Las chías. También se tiene que moler, porque si no, es como comerse una canica. Oiga, ¿no? ¿Y si lo ponemos en agua para que ablande? Es una buena pregunta. ¿Sí? Ah, ¿qué? Tú que estudias hidroponía, esas... Hablen todo, Juanito. Hablen todo. Oiga, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé que estoy produciendo bien el magnesio dentro de mi cuerpo? ¿Y cómo sé que no necesita quizá un complemento alimenticio? Bueno, si uno está comiendo suficiente alimento verde, no hay necesidad de hacer nada. Si uno se siente bien, uno no tiene dolor de cabeza. No hay ningún foco rojo que nos indique que nos falta magnesio. Sí, sí hay focos rojos, cansancio, debilidad, calambres. Ahorita, con esta época del frío, están existiendo muchos calambres. Y sí comen mucho potasio, con la naranja, el plátano, pero faltan los alimentos verdes. O sea, sería una buena señal. Entonces, son señales que uno, al tomarlos, se quitan. Claro. Y también dicen que son muy buenos. A ver, yo me tomo una pasita diaria de magnesio, doctor. Según esto, para dormir bien, para relajarme y para ir al baño, ¿funciona o es un efecto placebo? No, no, sí, sí, sí funciona. De hecho, para calcularle bien la dosis del magnesio, en un vaso de agua se echa una cucharita. Se toma el vaso de agua con el magnesio, me siento bien, segunda cucharadita, me siento bien, tres, cuatro, cinco, hasta que me dé diarrea. Hasta ahí le vuelvo a bajar. Le bajar. Para que... Esa es la necesidad del doctor. Ah, sí es. Qué increíble. O sea, no es por el peso, no es por... No, no, esa como el paciente lo voy a sentir. Cuando llegas al momentito, cortamos con el magnesio. Exacto. Entonces, entiendo que todos tenemos que consumirlo. Todos, todos. Absolutamente. Es esencial, es así, elemental. Los chavos, ¿a partir de qué edad deben de consumirlo? Desde bebés. ¿Desde bebés? Desde bebés, se calcula 65 miligramos a bebés, en el adulto de 400 a 500 miligramos del magnesio. ¿Por qué no está tan difundido siendo algo tan fundamental para la existencia, en realidad? No lo sé, no lo sé. Digo, pero la Secretaría de Salud hizo algo buenísimo, con poner sellos negros a todos los alimentos. ¿Ustedes han visto algún sello en las plantas? No, jamás. ¿Jamás? En los otros ponen un sello, peligro. Mucha azúcar, mucha grasa, mucho sello. Peligro, tres sellos. Claro, no lo toques. Es mortal, no lo toques. Efectivamente. Así que entrarle a la fruta, a la verdura, hay que comer sano y familia, hay que consumir magnesio. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿eh? Con mucho gusto. Nos gustamos mucho. ¿Mona, qué nos cuentas? Ay, te cuento algo delicado, delicado. Miren, escuchen esta pregunta. ¿Aceptarías que tu pareja fuera amiga o amigo de su ex? Bueno, es un tema bastante complejo y justamente por eso invitamos al doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta. Bienvenido, primero que nada. Gracias, qué gusto compartir con ustedes. Y fíjense, antes de comenzar, entrar de lleno a este tema, me gustaría, compañeros, que me contestaran algo. En primer lugar, ¿les ha pasado a alguno de ustedes? Sí. ¿Sí? Tener esta amistad con tu ex. Yo me llevo muy bien con todos mis exes. Todos. O sea, no es que seamos íntimos amigos, pero me parece muy valioso el poder conservar una amabilidad, no una gran amistad. ¿Y alguien te lo reclamó? No, 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 no. Bueno, son grandes maestros de vida y mientras lo pongamos en la mesa, todo bien. Muy bien. Exacto. ¿Y ustedes? A mí sí, también son muy amigos de mi ex. O sea, tengo, bueno, más bien de una relación muy cercana con mi ex. Sí, aquí también la situación, ¿no, Carlos? Es cuando te lo están prohibiendo o cuando tu pareja no está de acuerdo en que tengas esta amistad. Bueno, creo que debemos de diferenciar, ¿no? Porque hay veces que es inevitable tener una relación con el ex. Cuando hay hijos de por medio, los hijos de por medio, los hijos de por medio, negocios de por medio, los hijos de por medio, los hijos de por medio, los hijos de por medio, ¿qué pasa? ¿Aquellas personas que trabajan en el mismo círculo social, familia? Ok, es inevitable, pero vamos a diferenciar una cosa, es tener una relación, un trato cordial y harina de otro costal, tener una amistad. ¿Por qué? ¿Por qué circunstancias terminaste con tu ex, no? Creo que hay circunstancias por las cuales jamás deberíamos de tener una amistad o un trato ni siquiera con un ex. Si esa persona fue violenta, agresiva, abusiva, pues por supuesto que no. Claro, 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 pero hay muchas circunstancias, a veces solamente se acabó el amor y lo digo de ida y vuelta, también creo que tiene uno que ser comprensivo con la actual pareja si mantiene un vínculo de buena relación con su ex, ¿no? Claro, pero hay que diferenciar cuando es un vínculo, como tú dices, es un trato cordial y es distante y harina de otro costal, ¿cuáles son las intenciones detrás de ese vínculo? Porque hay algunas personas que el problema no es tu pareja, sino el ex. ¿Qué pasa a aquellas personalidades que son codependientes, que son incapaces de soltar, de terminar una relación? ¿En qué te suma, no? ¿En qué te suma esta amistad? Porque tú, Mona, tú sí tienes buena relación. Yo tengo maravillosa relación, en verdad, de mis mejores amigos son mis dos ex-maridos y te puedo decir que es una relación maravillosa. Y sus mujeres, sus esposas, también aceptan el que yo esté dentro de sus vidas. No se coza. A ustedes, compañeros. Pero tiene que ver con toda la personalidad, tú eres una mujer correcta, educada, decente. Pues son distintas circunstancias. Sí, pero fíjate que interesante, ¿no? Aquí es algo que está transparentado, todo mundo lo sabe, hay un acuerdo, hay una honestidad. ¿Qué pasa entonces cuando tu ex no lo sabe? Bueno, eso ya es... ¡Ah, bueno! Tener una amistad, relación con tu ex o que tu pareja tenga con su ex sin... Escondidismo. ¿Por qué hay que ocultarlo? Porque había que ocultarlo, sí, claro. Algo hay ahí. Y otra cosa es, bueno, hay un trato cordial, a veces estás en un círculo social, a veces estás en un medio, hay circunstancias que te llevan a tener un trato cordial y mejor pues que sea súper sano, pero también tener cuidado de aquellas relaciones por las cuales quieren estar ahí presentes. Hay personas que son narcisistas o que sienten mucha culpa y quieren tener relación con el ex porque dicen, dice tanto daño que quiero seguir ahí. ¿O qué pasa de aquellas personas que quieren hacer un daño? Entonces, tenemos que identificar qué es lo que está pasando en el otro lado. Si la otra persona sigue enamorada de tu pareja, ¿ok? Eso no es sano. Claro, es que ahí es bien importante. La verdad, no, la comunicación, yo creo que comunicar y comunicar de una manera certera sería muy importante. Fíjate, cuando tú estableces límites y cuando tú estableces que haya convenios, porque entra también un montón de temas también que van por debajo de la mesa, como es la lealtad, como es justamente la confianza, todo este tipo de temas que afectan muchísimo a la pareja y a tu nueva pareja, pues más todavía, ¿no? Por supuesto. Y vamos a ver hasta dónde pongo límites. Ok, es tu amiga, pero entonces te vas a tomar el café, es tu amiga, pero entonces tienes... ¿Te quedas a dormir en la casa? Claro, y los límites que no le molesten o no le afecten a tu pareja actual y también del otro lado, cuando te empiezas a volver controlador en ese tipo de situaciones, ¿no? Es muy importante lo que dice el doctor. La verdad, hay que saber por qué estás cerca o está tu pareja cerca de su expareja. En el por qué, ahí está, si hay problema o no. Es real, es real. Un tema muy extenso, pero gracias. En verdad, tienes que regresar porque esto no se termina, ¿eh? En verdad, no se termina. No, 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 nada más lo iniciamos, nada más detonamos. Sí, detonamos. A ver, muchísimas gracias por tu presencia y nosotros continuamos. Hola, ¿cómo están? El Asador de Juan. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa especial porque siempre cuando invitas a una estrella que está surgiendo y que hace todo bien porque actúa, porque canta, porque es un buen tipo, porque es un buen amigo, un gran compañero, siempre, siempre son programas especiales. Emilio, vente para aquí. Muchas gracias. Vente para aquí. Qué presentación. Pocas veces han hecho presentaciones así. Por favor. No, pero además de que me dijiste que sabe salar la carne. Sí, estoy en eso. Vamos, no. Ahí está el sabor. Mira que sí. Ahí está el sabor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Emilio se mete a esta carrera, a esta bendita carrera que tiene sus altos, sus bajos, pero que nos da tantas satisfacciones siempre? Pues yo creo que desde morro, la neta, sí estaba muy enamorado de la... Se ve buenísimo. Yo jugaba mucho a que me veía encima del escenario y me veía cantando. Creo que la mayoría de los artistas nos vemos así cuando vamos como empezando y como que estamos chiquitos. Entonces, en algún punto, pues mis papás son parte del medio y la neta, desde que empecé, no ha sido fácil, evidentemente, pero tampoco ha sido imposible. Entonces, creo que es lo más importante. Pero entonces, ese es tu ADL, está increíble. Sí, uno trata... Creo que uno, como dijo, lo que mejor puede hacer es como ver los defectos y las virtudes de tus papás y pues sí, intentar igualar las virtudes e intentar evitar los defectos. Que a veces no se puede, pero qué buena se ve la carne, güey. Pero sí, la neta... Luego me dices si está... Es la entrevista más difícil que he hecho en mi vida, güey. No puedo dejar de ver la carne. A ver, ¿se puede? Eso con la mano. Tú sabes cómo comemos los argentinos. A ver. ¿Sí? No puedo dejar de ver la carne. 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 Gracias. 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 Espero, amigo. Esa es la idea. ¿Y el corazón de Emilio, cómo está? Feliz y con tenis. Sí. Creo que soy una persona que sabe enamorarse y que por eso escribe. Muy bien. Así me mantengo. Dicen que cuando uno escribe siempre la escritura sale realmente del sufrimiento, de las malas experiencias, de ese amor quizás imposible o de un amor demasiado profundo. ¿Qué te inspira a ti a escribir tus canciones? Me inspira mucho más la tristeza. Disfruto más la tristeza. Creo que es más real en el ser humano. Ok. Aún así, sí me gusta escribirte a todo. Creo que cada experiencia tiene su chispa, ¿no? Perfecto. Es lo bonito. Así es la vida. Así es la vida. Supongo yo. Y así en los programas también, ya se nos acabó el tiempo, vamos a seguir comiendo luego. No, tú sigue comiendo, yo tengo que ir a hacer promo. Oye, hermano, muchas gracias. Emilio. De verdad. Qué riquísimo. Un placer tener esta plática contigo. Un placer, hermano. Señores, acuérdense, él es Emilio, la futura estrella de México. Bueno, muchas gracias. Ok. Qué gusto. Gracias por venir al asador de Juan. Ay, güey. Encantado. Vuelvo a repetir. Repetimos. Porque llegó el momento en que ustedes desde casa deberán adivinar cuáles de las siguientes notas de espectáculos son chismes reales y cuáles son simples mitotes falsas. Esto es Entre Chismes y Mitotes. ¿Y tú me vas a decir? Ustedes nos van a ayudar a adivinar a la gente. ¡Ey! Esta vez nos vamos a entrometer. ¡Anita, vente para acá! ¡Anita de verde! ¡Me encanta el chisme! ¡Me encanta el chisme! ¡Me encanta el chisme! Pues ahora sí que da otra versión y dice que el señor está delicado y él se enoja. Él se enoja y ¿qué creen? ¿Qué? ¡Lo retaduelo! ¡Esa es la nota real! ¡Hasta aduelo! ¡Ahorita vemos! ¡A ver! ¡A ver! ¿Yo qué digo? ¡Ah! Harry Styles es el primero en aparecer al mismo tiempo en las 14 ediciones internacionales de la revista Rolling Stone y también es el primero en robarse la ropa de sus tías para la sesión de fotos. ¡Puede que sea esa una nota real! ¡Podría ser! ¡Podría ser! ¡Exacto! ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otra tenemos? Bad Bunny promueve su nuevo videoclip en Instagram vestido de Solecito. Y el Sol declara otra publicación como esta y me apagó. ¡A ver! ¿Cuál es chisme real y cuál mitote falso de estas manos? ¡Exacto! A ver, el primero. ¿Cuál es el primero? El primero. El primero, exacto. Que él dice que está bien, pero su galeno, su médico, dice que está delicado de salud y que entonces se enoja. Mitote, yo digo. Ese es mitote falso. No, yo siento que es verdad. Porque estoy arrebatado, don Andrés. Estoy arrebatado. ¿Cuál es la buena? Yo digo que la buena es la de Harry Styles y las demás son mitotes. El primero ya se adelantó todo. Él me dijo que es la buena. ¿No saben cuál es la buena? Les digo ya. A ver, sí. La de Harry Styles, latinaste Anita. Mira. Los tías. No se robó la ropa de sus tías, pero sí tienen los mismos gustos. Ah, bueno. No lo critiquemos. Es el primer artista en aparecer en 14 ediciones de la portada de la Rolling Stone. Pero no lo critiquemos. Y mira, está su estilo. No lo critiquemos. Mira, si Alejandro Fernández le roba la blusa a Doña Refugio, ¿por qué Harry Styles? ¿Por qué Harry Styles no lo iba a hacer? Exacto. Oye, cómo le pusieron los internautas. Empezaste como Don Vicente y acabaste como Doña Correa. No. Alejandro y yo. ¿Y a mí por qué me metes en Harry Styles? ¿No? Eso era Harry Styles. Tenemos otra tanda de tres notas para que nos digan cuál es buena. Empiezo yo. Herederos. ¿Recuerdan ustedes el club del hogar? Claro. El señor Madaleno. Bueno, no hay más. Pues sus herederos están por demandar a esta diseñadora que ha creado una falda, pero pues ahora sí que a base de una jerga. Y es que recordemos que Madaleno pues siempre portó con mucho orgullo su poncho. Bueno, esa es la primera nota. Es este mitote o realidad. A ver, la Asociación de Botargas Bailarinas de Farmacia se deslinda de la responsabilidad de todos los peluches lanzados a famosos en conciertos y niegan que se trate de una campaña de venganza por todas las botargas tumbadas en las calles. Puede ser. Puede ser, porque sí las tumbaban mucho esas botargas. Y Pepe Madero hasta pateó un muñequito. Ah, no, claro. Creo que sí es campaña. A ver, está otra. Nombran a Henry Cavill como el segundo hombre más guapo del mundo después de ser desbancado por el coreano Kim Nam Jung. Y Jorge Falcón afirma que lo importante es lo que está en el interior. Vamos. ¿Cuál de estas tres notas es real? Yo pienso que la real es la de las botargas. Botargas. El gremio de botargas. Yo creo que la de Madaleno. Madalifas. Madalifas. Yo pienso que la última. La última. No, pues está reñidito. Pero les voy a decir que aunque Jorge Falcón no comentó nada sobre los hombres más guapos del mundo, Henry Cavill y el cantante de BTS sí son los más guapos del mundo. Sí, sí, claro. Les estoy ganando gachamente, compañeros. Ahí los tenemos, ahí tenemos la imagen. Míralos. Se supone que el más guapo es el de la derecha, el coreano. Sí, divino. Y las faldas de jerga también son una realidad. De hecho, causaron una gran controversia en las redes cuando subieron esto a Instagram. Y ustedes, yo aquí tengo una pregunta, ¿se pondría uno de estos modelitos? Sí, claro que sí. Tú también, Camila. Yo ya me lo puse ayer cuando iba en la prepa, se hicieron muy felices, como unas caperuzas de jerga. No, pero yo dije una faldita. La falda, la falda. ¿La falda? No, la verdad, no. Bueno, yo sí, porque llegando a mi casa para trapear las escaleras, asentones. No, nos vamos a limpiar muy bien, Lolita. Pues eso fue entre chismes, ¿sí? Limpiotes. Así vamos. Noticias que involucran a Kay del Castillo y es que, pues, perdió a su querencia, su perrija, 16 años. 16 años. No. Pero ella agradece. Pero ella agradece, agradece la compasión que le hicieron llegar a través de las redes sociales, los seguidores. Muchas gracias a todos los que me han escrito con tanto amor y con tanto cariño hacia mí y hacia Lola. Ha sido, pues, muy duro para mí, mi compañerita de 16 años. Gracias a todos. Pero gracias. Todo es más fácil cuando hay tanto cariño de fuera. Gracias a todos. Yo me encuentro ahorita en Inglaterra haciendo una película. Así que, por lo menos, tengo otras cosas en que pensar. Pero gracias a todos. La voy a extrañar, como no tiene ni idea, esa perritera en mi vida. Pero ella ya está bien. Estaba muy cansadita. Le mandamos besos desde aquí. Gracias a todos. 16 años, imagínate. Y su compañera, su compañera. Y toda la familia. Estaba lamentando, obviamente. Las mascotas se vuelven tu compañía, tus hijos. Completamente. Y la verdad, pobrecita que... Yo le entrevisté un poco y le entrevisté con Lola. Ah, bueno. Quería más a Lola que a esta Verónica. ¿A que a su hermana? Pues sí, lo dirás de broma, pero la verdad, su adoración era Lola. Digo, quiere a su hermana, obviamente, mucho. Pero Lola era primero. Sí, completo. Pero como bien dice en la nota, el trabajo la distrae y, pues, ahora sí que hace que pases el trance más rápido. Y mira que cómo le trabaja, ¿eh? La Reina del Sur se lanza en octubre, ¿no? Sí. Octubre está también con Amazon por ahí. Trabaja mucho. Pasando a... Bueno, tiene mucho, mucho proyecto ahorita. Y tequila aparte. Oigan, el cantante José Madero, ex vocalista de Panda, hace un tiempo ya ven que estuvo en la polémica porque se le inflaban los besos de los fans. Ahora se volvió viral porque vean lo que hizo con las flores que le regalaron. Es que es como dentro de la emoción, ¿no? Digo, mal, porque sí fue un regalo, pero esa es emoción. Pues es que como tenía miedo... No. No sé. No sé. La adrenalina. Sí. Yo también no lo veo mal. Sí. Creo que fue parte de la emoción de la canción. Yo también creo. Y lo usó para expresar. Exacto. Sí, sí, sí. Y también ya cualquier cosa se le quieren señalar de equipo. Ay, sí, de maldito. Así es. Es que ya quedó como dicen. El que mató perros ya será para toda la vida mataperros. Es cierto. En el capítulo anterior visitamos los huertos donde cultivan la fruta de manera ancestral. Es decir, que no ha sido modificada por la mano del hombre. Gracias a esto, su sabor está concentrado y su textura es crocante. Es importante mencionar que es Calpan donde se descubren los primeros árboles de estas frutas. Hoy los llevaremos a Neaticán, Conchón. Conoceremos el chilar, el corte del chile y descubriremos cómo reconocer un chile criollo. Bueno, yo soy Flor del Carmen Valderas Victoria y soy maestra quesera. El ingrediente original para elaborar el chile nogada es queso de cabra para elaborar la nogada. Entonces, yo digo que es esa joya, es esa última joya que cubre al chile nogada. El queso de cabra es esencial para darle cuerpo a la nogada. Además, su inigualable sabor saladito le añade un toque único. Ella es Flor, nuestra quesera, y como bien dice, alimentar es un acto de amor. Tenemos que partir de una buena leche, leche de pastoreo, de cabras. Cuajamos, después lo que vamos a hacer es cortar y volver a cocinar la leche, la cuajada, a que obtengamos firmeza en el grano. El queso de cabra es una cuajada muy delicada. Me transmite esta parte del trato con mi madre. Hay que tratarla con mucho cariño, con mucho cuidado, para poder sacar lo mejor de todos. Yo creo que eso se trata. Tratar a los demás con cariño, con cuidado, para extraer lo mejor de ellos. Para saber si ya está mi cuajada, lo que voy a sacar es sacar un cuadrito, lo aviento contra él y si rebota, ya está. Y de ahí pasamos a la tabla a prensar con las manos. Con las manos se va prensando suave, suave, hasta obtener un queso firme. Pues hacer el chile en hogada, todo consiste en un buen chile. Que el chile, desde que lo vamos a comprar o a cosechar, nos demos cuenta que es el chile autótono de poblano. Algo importante, autóctono. Autóctono, ¿cómo reconozco? Porque yo vivo en la Ciudad de México, voy al mercado. Mira, este tiene una característica del chile autóctono, de que aparte no se truena. O sea, con nuestras manos haces la fuerza y empieza a tronar. Así que, entonces es un chile autóctono. A ver, vamos a hacerlo. ¡Ah, claro! Revienta. Revienta. Porque ahora ya hay muchos chiles que realmente no se prestan para elaborar, porque no tienen el sabor una. Otras son muy gruesos, que parecen el chile morrón. Para nosotros decimos, sabe a hierba, porque no tiene sabor. Otra característica del chile autóctono, de esto, es que tú cuando lo tatemas, la carita queda así, durita. Ok. Si fueran otros chiles, o sea, hay muchos chiles. Sí, con esta consistencia crujiente, ¿no? Cuando lo muerdemos. Es correcto. Pero mira, esto de sembrar chiles, hasta para uno te da gusto tenerlos y comerlos y cosecharlos. Pues yo lo que quisiera es invitar a la gente a que se den la oportunidad de conocer de dónde viene todo aquello que nos llevamos a la boca. Yo por eso hago quesos genuinos, porque creo que en un mundo lleno de mentiras necesitamos un poquito de verdad, empezando por lo que nos llevamos a la boca. Porque alimentar es un acto de amor y el amor no miente. Ya vimos lo que se ocupa para hacer la salsa, el queso de cabra, los frutos ancestrales, el chilar. Ya nada más nos queda sentarnos a la mesa y ver qué lleva este platillo emblemático que se hace año con año. Nos espera alguien muy especial. Vamos. Llegamos al final, besa del sol. Y escuchen esto, hay que identificar nuestro lado sano y el lado tóxico también. Es bien importante. Exacto, muy importante. Ser disciplinado. Escucharon. Mucho acá, les aviso. Tóxicos. Ser disciplinado, seguir tu vocación y con eso nos despedimos con todo el amor. ¡Sale el sol!